¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 65-75 Dorado Tarde para este martes 16 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web para todos, siempre de forma segura y sin salir de casa. ¡Atentos! Dorado Tarde, ganadores, su número es 8377. Verifiquemos, 8377. ¿Delegada es correcto el resultado? ¡Correcto! Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. Felicidades.